En su nombre el dolor, quien silencio su poder Piensa que puede hacernos ver El cielo y el fuego, hasta creerlo Y es el miedo, su secreto, que siente que le obliga Y no quiere ver que en sus sueños Los recuerdos que puede conquistarle Porque todo cambió sin, son tantos recuerdos Su odio y su condena Las mentiras blancas por fe Las cadenas Salgo, salgo de este mundo creado Creado con miedo Y siento, siento que el miedo ha terminado Ya no lleva más sin vida Cuando queda en el silencio Que es solo lo que espera Es más que una parada Es más de lo que no das por ti Ya no lleva más sin vida 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 Mira cuánto queda en el silencio No es sólo lo que esperas Es más que una palabra Es más de lo que no vas por ti Sabio, sabio de este mundo Creado, creado por miedo Y siento, siento que el miedo ha terminado Ya todo queda más Sabio, sabio de este mundo Creado, creado por miedo Y siento, siento que el miedo ha terminado Ya no queda más ahí Ya no queda más allá 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 Gracias por ver el video